de mucho peso dentro de la Unión Cívica Radical. Apareció muy silenciosamente, es como se dice vulgarmente en la política, un tapado. Pateó el hormiguero de la interna de la Unión Cívica Radical y hoy tuvo declaraciones contundentes. Los que están con Cobos pertenecen a la vieja Unión Cívica Radical. Mario Rey Agustín en Bagliera. Mario Rey es precandidato a intendente de la Unión Cívica Radical en Córdoba. Y Agustín Bagliera, naturalmente al posicionamiento que lidera Rey, son o se han constituido en referente de Ricardo Alfonsín en Córdoba. Mario, gracias por venir. Agustín. Gracias por la invitación. Bueno, Negri también está con ustedes. No, Negri tiene una relación de amistad de muchos años con Ricardo Alfonsín y ellos ya tenían un vínculo diferente a través de la conformación de este grupo Rosario con importantes dirigentes nacionales. Lo nuestro tiene las características de una movida dentro de la provincia de Córdoba que, como bien conoce usted, estaba teñida de un cobismo muy exacerbado. Y esta movida dentro de la provincia de Córdoba ha implicado un corte no generacional, sino más bien actitudinal. Nos hemos empezado a juntar dirigentes que veníamos de la JR en la época de Raúl Alfonsín, viejos dirigentes de Renovación y Cambio, y también muchos otros dirigentes que no estaban en el alfonsinismo, pero que están encontrando en la expresión de Ricardo Alfonsín, tal vez, remanso ideológico, ese, de alguna manera, anclaje desde el punto de vista de las ideas, que indudablemente un radicalismo que por allí en el orden nacional aparecía a la deriva, como siguiendo encuestas, todo lo contrario a lo que nos predicara Raúl Alfonsín, implicaba la necesidad de debatir dos modelos de partido. El posibilismo que expresa Cobos, o una profunda visión de la política del Estado y de la sociedad que hoy está encarnando Ricardo Alfonsín dentro de la Unión Cívica Radical. Agustín, cuando Alfonsín dice que a Cobos lo sigue los viejos de la Unión Cívica Radical, ¿ustedes están de acuerdo? Absolutamente, absolutamente estamos de acuerdo porque hoy, sobre todo, se plantea en el escenario que se está viviendo en la provincia de Buenos Aires y se plantea también en el escenario que se vive en la provincia de Córdoba. ¿Ustedes en esa vieja Unión Cívica Radical incluyen a UAT, incluyen a Mestre e Hijo? No sé si los incluimos. Lo que estamos convencidos es que necesitamos hacer un cambio en la Unión Cívica Radical si queremos volver a ser vaqués, tanto a nivel nacional como provincial. Necesitamos empezar a hablarle de gente y necesitamos empezar a, como Alfonsín decía, con la democracia se come, se cura, se educa. Creo que ese es el discurso que tiene que retomar la Unión Cívica Radical y tiene que retomar, digamos, sus principios y sus valores. Creo que así vamos a volver a ser gobierno en todos los estamentos. No hay duda, Ricardo, completando un poco lo que planteaba Agustín y respondiendo a la pregunta que usted formulaba, de que hay dirigentes del radicalismo Córdoba que están jugando el posibilismo, pero no hay absolutamente ninguna duda. Algunos corrían hace poco a pedirle el autógrafo a Julio Cobos porque era después de la 125 la tabla de salvación de la Unión Cívica Radical. Y hoy operan para ver si salen en la foto con Ricardo Alfonsín el 7 de junio. Bienvenidos a aquellos que están cambiando opinión. Lo importante es que lo hagan desde las convicciones. Es decir, subirse o anclarse en la referencia de Ricardo Alfonsín más allá del hombre. Si no, como lo decía recién, en las ideas, implica reconocer políticas sociales inclusivas, implica hablar de un Estado de bienestar reformulado, pero en definitiva un compromiso del Estado en la solución de los problemas determinantes de la sociedad argentina. Es decir, esto no puede ser... el radicalismo necesitaba este debate. Creo que Alfonsín ha traído una contribución a este debate. Yo no recuerdo desde hace muchos años un intento como la que se está viviendo tan fogosamente en la provincia de Buenos Aires en mis años de militancia. Es decir, donde estemos planteando a algunos dirigentes que se abrazaban con Dualde para co-gobernar hace un tiempo atrás y que hoy tienen enfrente a alguien que desafía las estructuras. Este proceso también se está dando en la Unión Cívica Radical de Córdoba. Miren, en este proceso de punto de encuentro, usted puede encontrarse con Miguel Ángel Belia, que ha sido Intendente de Villa María, con Sergio Favot, que ha sido Intendente de Villa General Belgrano. Puede encontrarse con jóvenes como María Laura Carandino, que viene de la JR, Violeta Gómez, de Altagracia. Es decir, se está armando una movida que no reconoce otros referentes que la propia voluntad de construir de los actores de este espacio. Y creo que en el radicalismo de Córdoba también está haciendo falta que se sacudan un poco las viejas estructuras. Ya no alcanza con mentirnos a nosotros mismos creyendo que movilizando colectivos y generando un acto grande vamos a darle la imagen de una foto de la unidad de la sociedad. La unidad se construye de otra forma. La primera alianza que tiene que reconstruir el radicalismo de Córdoba es con la gente. Volvemos al gobierno si volvemos a la gente. El que crea que la gente está ganada, que sirve con sacarse una foto con un referente que circunstancialmente mide en las encuestas. Mire, en este país las encuestas son una foto. Y si uno va a hacer política por el humor social y por lo que dicen las encuestas, entonces nos estamos subiendo un barco que no tiene timón. ¿Cómo? Colombia es un ejemplo, ¿no? Sí, por supuesto. Que dijeron que estaban par de par de... Y a veces suceden estos fenómenos, ¿no? Es decir, creo que lo que no tiene que tener... ¿Qué es lo que rescato como militante de la Unión Cívica Radical? Rescato que hoy el radicalismo nacional, que hasta hace un año atrás, venía discutiendo cómo le ponía cortapisas a un Cobos que ni siquiera se dignaba a renunciar a la vicepresidencia, hoy está discutiendo la alternativa. Lo que era el plan B, hoy es plan A. Porque en definitiva, hoy, esto también tiene que ver con... Yo lo veo como militante, tengo 41 años, digo, yo no quiero pasar la experiencia de hacer ganar a un exitoso en las encuestas en nombre de la Unión Cívica Radical para que nuevamente tengamos que abandonar el gobierno antes de tiempo y paguemos las consecuencias de la generación a la que pertenezco y tengamos que salir a remontar nuevamente el descrédito de la Unión Cívica Radical. Ahí quería llegar, ahí quería llegar, digo, el hecho de que Alfonsín porte un apellido importantísimo dentro de la Unión Cívica Radical y para la República Argentina fue el presidente del regreso a la democracia, también tuvo el altibajo de tener que irse antes de tiempo con un país prácticamente incendiado. ¿Eso no corre también, de alguna manera, por portación de apellido, portación de herencia en cuanto a las calidades o cualidades que tenga para... No, no, no hay portación de apellido, creo, en lo de Ricardo Alfonsín. Sencillamente porque Ricardo Alfonsín ha sido un militante y es un dirigente absolutamente formado, digamos. Es evidente que tiene un apellido, es evidente que tiene una herencia, pero eso no es lo único que tiene. Hay dirigentes que se dedican a militar con eso, con su herencia y con su apellido. Alfonsín, estoy seguro que no, digamos, representa un 20% para él eso. Alfonsín yo creo que está capacitado, es un hombre que ha sabido interpretar el espíritu de la Unión Cívica Radical y va a saber llevar adelante una campaña, un nuevo partido, una nueva forma de militancia, una nueva forma de hacer política, digamos, va a sacudir las viejas estructuras y estoy seguro que va a poner el gobierno en el 2011. Lo ayuda en su puja con Mestre por la Interna de la Unión Cívica Radical, este reverdecer del radicalismo, de renovación y cambio. Creo que instala un debate que estaba observando el radicalismo en Córdoba. Nosotros veníamos discutiendo quién medía bien el afiche, los candidatos de Passepartout, no discutíamos ideas. Esto nos obliga a discutir ideas. Y creo que en la discusión de ideas la mayoría y la minoría se desdibujan, porque los aparatos pesan menos. Si la sociedad comprendiera que en la próxima elección interna del radicalismo para cargos electivos pueden participar los independientes, los que no están afiliados a ningún partido, los docentes que han sido desatendidos en la política pública, los médicos que han sido desatendidos en la política pública, los profesionales, los obreros, los trabajadores, y se animaran a quebrar esta dinámica del no me meto, yo les puedo asegurar que habría cada sorpresa en la Interna Radical. Seríamos capaces de torcer el rumbo, por lo menos, de algunas cosas que aparecen predichas. Yo, salvando las enormes distancias, por supuesto, y siempre tomándolo como punto de referencia, mire, desde lo de Obama, que a la aportación de apellido, cuando no se tiene raigambre y presencia en la estructura, le quito importancia. Sí creo que en el caso de Ricardo, se da este fenómeno del que hablaba Agustín. Uno puede honrar el apellido, puede no honrarlo. Uno puede tener la aportación de apellido y quedarse haciendo la plancha sin agregarle nada más. La discusión acá es el valor agregado. Lo que le ha puesto Alfonsín es que no forma parte, y esta frase mía es de Tenenbaum, cuando habla de los Kirchner. Creo que Alfonsín no estuvo dispuesto a hacer lo nuevo de lo viejo. Se animó a hacer lo nuevo de lo nuevo. Y algunos dirigentes portan apellido y son, en definitiva, lo nuevo de lo viejo. Porque si uno llega a la política desde una tradición familiar a la terapia,